Hola que tal a todos mis amigos y compañeros coleccionistas Yo soy Marvin, bienvenidos a un videito mas Y ahora si amigos, ya por fin tengo en mis manos El quinto fascículo, el quinto tomo De este La Ferrari de Panini Collections Ahora si vamos a darle crán al alacrán Vamonos directo, bueno primero Aquí esta, ya saben que cada 14 días Va a estar saliendo un fascículo con un aditamento distinto Obviamente es el fascículo mas los componentes Tiene un costo de 250 pesos mexicanos Pero sin mas amigos, vamos a darle crán Ahora si ya me urge Porque todo mundo quiere saber que onda con esto Vamos a dejar la basurita por aca Incluye este fascículo que como ya lo vieron ustedes Es el numero 5 Vienen obviamente los componentes Y tambien incluye otro de estos bonitos flyers Lo dejamos por aca Ahora si abramos esto de por aca Vamos a darle crán Porque tenemos que armarlo Si es necesario armarlo pues lo armaremos Si no, lo guardaremos hasta cuando sea necesario Vamos a sacar todo Ya esta todo La bolsita la quitamos de aqui Como ya lo saben esto es de metal Ya oyeron? Puro, puro metal Amigos esto esta bien rudo Viene con estas piececitas Tres tornillos Y esto de por aca Y leamos el instructivo que para eso esta Como ya lo saben incluye unos rasgos caracteristicos De la ficha tecnica de este La ferrari Historia O hablan de algun componente o aspecto en especifico Esto es pura historia amigos Por eso se tienen que guardar estos Porque vale la pena todo lo que aqui dice Cofre delantero Partes 1 y 2 Y tornillos Ahi esta Esto es lo que incluye el siguiente tomo Que por cierto no se que onda con el de los periódicos de aca por mi casa Porque todavia no es 14 de marzo Y yo ya lo tengo en mis manos Lo que me da a entender Que el siguiente tomo al publico sale el proximo 28 de marzo Que por cierto el 28 de marzo es mi cumpleaños Y yo estoy seguro que el tomo lo voy a tener por ahi del 25 de marzo Entonces ya lo saben Pues vamos a darle ya no? Vamos a sacar esto de aqui Ya lo sacamos Vamonos a la parte del instructivo Todo esto es historia Aqui esta lo que nos importa Pequeño y ha usado el cofre delantero La parte de aqui en rojo es lo que viene para el siguiente tomo Cofre delantero Bisagra izquierda del cofre delantero Bisagra derecha del cofre delantero Tornillos tipo C Nos hace la recomendacion de que ocuparemos desarmador Bueno creo que eso ya lo sabíamos Esto es lo que tenemos que hacer amigos Vamos a tomar el cofre Vamos a colocar estas partes de aca Le ponemos su tornillito Asi que agarramos esta parte Vean que bonito detalle Inventen todo En color mate Un acabado muy muy bonito Y en la parte de afuera Un acabado brillante precioso Abramos estas bolsitas Ya sacamos uno Y ahora vamos con el otro Wow aqui esta amigos Esto tambien es de metal Orale No me esperaba esa Aqui estan los tornillitos Salte 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 Perfecto Solo hay que poner mucha atencion En la forma que van orientadas Estas bisagras Asi que Echele un ojito a esta parte roja Y asi se dan cuenta Como van orientadas Este de por aca Ya lo vieron Da hacia la derecha Lo ponemos de este lado Lo sujetamos con un poquito de presion Colocamos un tornillito Y ahora si Con nuestro cuate El desarmador Ahora si Lo metemos Bien Ahi esta perfecto Como todo Un experto Me comentaban que En los primeros tomos En la parte frontal De la Ferrari Quedaba un poco flojo Solamente Metale con ganas Recuerden que esto Es metal Asi que la cuerda No queda muy limpia Luego tiene mucha rebaba Entonces el tornillo Necesita un poquito Mas de presion Para que entre Sin ningun problema Tomamos la otra bisagra La colocamos Un poquito de presion Para que no se mueva Le colocamos Un tornillito Bien Y ahora si Le damos con el desarmador Rapido Rapido Pero con cuidado Es siempre Siempre Con mucha precaucion Listo amigos Nos sobró Un tornillito Recuerden que Tenemos que guardar Estas piececitas Por cualquier cosa No pasa nada Asi que Váyanlas acumulando Váyanlas guardando En una bolsita Que al final Posiblemente Nos puedan funcionar Y de lo contrario Pues no esta de mas Ser precavidos Amigos Les repito amigos Que el sexto fascículo Sale el 28 de marzo El dia de mi cumpleaños O como de que no Pero como ustedes Ya lo saben Lo voy a tener Unos dias antes Asi ustedes ya van Preparados Se lanzan con su dinero Al puesto de periódicos Y ahi lo consiguen Tambien los pueden conseguir En Sanborns En Walmart Ahi es donde yo he visto Que los venden Para cuando lo anden buscando Y no lo puedan encontrar Se lancen a todos los puntos Donde Los estan vendiendo Muy bien amigos Pues ahora si Ya terminamos Este video Bastante express No me queda mas Que despedirme Pero no sin antes Recordarles Que si no se han suscrito A este canal Pues que estan esperando Yo les hago La cordial invitacion De este lado Les dejo este botoncito Oprimalo Y se suscriben Asi de volada De este lado Les dejo dos videos Que tal vez no han visto Y les pueden interesar Yo soy Marvin No les quito mas el tiempo Muchas gracias Por todo su apoyo Por todos sus likes No se les olvido Primir el boton de like Porque me ayudan muchisimo Bye amigos Y ahora si Vamonos Que aqui espantan Muy bonito La Ferrari Poco a poco